El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, reclamó un equipo de la Policía Fiscal y Adonera exclusiva para controlar el Golfo de Morrosquillo, área plenamente identificada como la de mayor tránsito de productos de contrabando que ingresan a Colombia. La propuesta la hizo ante la Presidencia y Dirección Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos y Luis Carlos Quevedo, Director de Gestión de Fiscalización de la DIAN. La importancia, doctor Díder, y aprovecho este escenario para reiterar nuestra solicitud de la OLFA, de la Policía Fiscal y Adonera, porque esa presencia de ese grupo especial nos va a garantizar mejores resultados. Hoy la zona del Golfo de Morrosquillo depende de la Policía Adonera en Antioquia. Por eso es vital que en el caso del Departamento de Córdoba y Sucre, como Departamentos Hermanos con impulso de la Federación, usted también, doctor Nicolás, como la voz que nos lidera como presidente es clave, que nos ayuden a seguir elevando esa solicitud. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, reclamó un equipo de la Policía Fiscal y Adonera exclusiva para controlar el Golfo de Morrosquillo, área plenamente identificada como la de mayor tránsito de productos de contrabando que ingresan a Colombia.